Ahora se me ha puesto que quiero harina de esta, y quiero harina de esta, de esta, pero quiero revolver esta porque esta no cuesta, no cuesta esta harina, mamasala, esta si cuesta, ya esta hacía tortillas donde la blanca, y como agujito de esta a la que le gusta, y le echaba de esta, si te veas que docilita. Le voy a revolver, lo digo que con este poquito que haga, y después me voy a tardar, quiero que queden bien blanditas las tortillas, a ver si les gusta, a Carlos y a Luis y a los hipotes, porque no vas a la pailita, tanto de ahí, al fin. ¿Y aquí que está cocinando? Frijoles. Frijoles. Frijolitos. Frijolitos. Frijolitos con sopa bastante, son como frijoles nuevos, oye, son frijoles negros, rojos, rojos, son como, 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 como que son, como que son peles, gris, no sé como que son, se les llaman a esos frijoles. Comiendo así, listo. Vamos a ver si. No quise a medio día moler mucho, porque no quería que comieran frío, ¿verdad?, como las tortillas calientes, acabadita de hacer, ¿eh? Más con los rijolitos calientes. Más con los rijolitos calientes. Más con los rijolitos calientes. Quiero estar ya, no es novela, sino que, ¿cómo se les llama, mierda? Dómbolas. Quiero verlo, como ya no sale desastrón, quiero ver ese programa. Ah, dije que las iba a echarlas delgaditas, para los niños no les gustan gruesas las tortillas. Tienen que echarlas delgaditas y pequeñitas las voy a hacer. Y puede echarlas así. Pequeñitas, sí, sí, y delgaditas. Es que allá en Miami son delgaditillas. Pequeñitas, sí, y delgaditas. Que mala, ni cruda. Y esa harina lleva de dos, verdad, de la amarilla y la blanca Allá está en la bolsa de harina Yo traje pero para la de la amarilla Tienen prácticas, yo no, no tengo prácticas, yo hacerlas y tienen el mismo tamaño No tengo, así las hechos, las llevan de mi hermana, también de mi hermana no, le gusta Las bolsitas, o las bolsitas que le gustan bien delgaditas, pero a los demás les gusta la bolsita, la tortilla Ajá, es como se mira la cocina, pero es porque por los frijoles que ha estado chorreando cuando herven Ya van a estar, esta la mayoría es que es ligerito, más molesto Sí Y allá en El Salvador todos los días muele No, allá a veces las compro, porque para yo solita, para qué voy a moler Solo cuando, cuando no me ven en tortilla, que día domingo tengo que moler Porque día domingo no es en tortilla donde yo compro Ajá Tengo que, ahí tengo la, a veces harina, compro la mezcla de maíz Mira, ya le estoy inflando la tortilla Y eso vaya, tu puesta Debería de doblar esta manta que está aquí, ponerle de aquella encima O en una pailita Ya Ajá Mira, pues ahí me van a caber, si me apuro, pero como yo no me apuro No, no las hago así Va a doblar esta manta y le pone el, todo y la lave Yo la voy a poner para la mesa, después la voy a bajar para la mesa Póngale aquel del otro en fin Ajá Imagínese una tortillita, esas así, con cuajaditas Por eso, ahorita, así como está Qué rico Ahí van, inflados Hay gente que la hacen molde, pero yo no, no me gusta hacerla con un trago Es que se me pegan, no sé, se me pegan Me quedan las tortillitas Me quedan chancomidas Mejor así en que me esté más Con frijolitos recién cocidos Cuajaditas Cuajaditas y huevitos Huevitos Qué más Esta me quedó horrible 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 Y como cuántas tortillas más le salen de ese porción de masa que tiene Me van a salir otras 6 tortillas yo, yo, que como son delgaditas Fuera gruesas, no, me salieron, mira Cuatro Pero me van a salir más porque voy a chiquita Es que a mí me abunda, ¿te has fijado? Sí Me abunda la moleta La masa Seguiremos en otro video porque ya canceló 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 ya Ya canceló, ¿ah? No, todavía no No Ah, falta todavía Sí, pues despídate Saluditos Bendiciones para todos Y todas A percentage A sizi A A S La